Esos tus cabellos blancos, bonitos y ese hablar cansado Profundo que me lee todo, lo ha escrito y me enseña tanto Del mundo y esos pasos lentos y ahora caminando siempre Conmigo ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas, victorias, lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio Y abrigo va calando dentro de mi alma mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias Sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas De la vida tu sonrisa franca, me anima tu consejo sabio Me guía, abre el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Yo te dije casi todo, y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Música Música Tú eres mi hermano del alma realmente Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Música